...internacional y nacional, por supuesto, y con ganas de hacernos bailar a todos esta noche. Que nadie se quede indiferente, Karen. Leandro, me la pagarás. ¿En serio? Sí. ¿Y por qué te la voy a pagar? O mejor quédate aquí. Sí, me quedo aquí. Y ustedes se quedan aquí esta noche para disfrutar del ritmo, la alegría, la potencia, toda la energía de... ¡Megafuesta! 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 ¡Suscríbete al canal!